pues esto es la balsa y esto es la zona que donde llega ahora mismo el agua de la balsa todo eso está seco y ahí es el agua no pues pues aquí en el límite todo eso está con un montón de gambusias pero es que aquí en lo que es en la ribera está el ribetito está lleno de miles de pequeñas gambusias minúsculas lo que no se puede apreciar desde aquí y ahora mismo adultos se están acercando pocos aquí a la orilla pero a veces está lleno lleno o sea que bueno son muy felices porque hacen cada giro como cuando nadan y ahora se remolina un poquito y yo no sé si comerán también los adultos comerán bebés de ellos mismos no lo sé pero crían un montón entonces es imposible que haya aquí mosquitos tanto larvas como puestas y nada yo creo que las tortugas que me dieron acuáticas también comerán gambusias y no lo sé la verdad pero ahí están ellas también muy bien ahora se han escondido buenos saludos sí